Web performance optimization para SEO, es decir, optimizar páginas web para que posicionen en buscadores. Eso realmente ahora actualmente está más dedicado al mundo de los móviles, ¿no? Sí, la verdad es que el tema del web performance sobre todo va muy enfocado por la calidad de las conectividades de los móviles. Los móviles, claro, son dispositivos que normalmente no están conectados a la Wi-Fi, cuando están en Wi-Fi normalmente no hay problemas para cargar las webs, pero en conexiones lentas sí y básicamente uno de los objetivos básicos del web performance es el tema de mejorar la velocidad de carga de las webs. Hacer webs específicas para móvil, que los tamaños de las imágenes no sean muy grandes sino que estén adaptados al dispositivo, incluso podríamos diferenciar en hacer una web para iOS y para Android sabiendo que unos permiten una serie de cosas y otras. O sea que ahora para que una web posicione bien, antes había que trabajarse muchísimo las palabras clave aquellas. Ahora lo de las palabras clave... Sí, a ver, el SEO no deja de ser importante, el SEO de siempre, el que se hacía hace 10-15 años, toda la parte de calidad de contenidos, tener buenos enlaces... O sea, al final el SEO no deja de ser calidad, pero uno de los nuevos factores que se introdujo hace unos 4-5 años es la velocidad de carga, es la experiencia del usuario trabajando y navegando en esa web. Entonces, claro, el web performance básicamente lo que busca es eso, que la web funcione perfectamente y vaya muy rápido. De las webs que hay actualmente, sobre todo en España, ¿tú crees que realmente están actualizadas, que hacen un buen web performance? En general, no. Normalmente, bueno, siempre pongo un ejemplo, y que no me mate nadie, pero siempre pongo el ejemplo del país, pero es muy extensible al resto de periódicos, que la página principal del país, desde el móvil, tarda más de un minuto en cargar. No sé si habrá cambiado últimamente, porque hace tiempo que no hago los datos, pero claro, que tarde una página en cargar un minuto es algo que no es asumible, cuando, sobre todo, cuando te dicen que Google quiere que tarde entre 2 y 5 segundos, ¿vale? Entonces, claro, que tarde como 30, 40 veces más no es razonable. Claro, pero, de hecho, a la hora de posicionar, no solo tienes que, cuando tú estás haciendo una página web, no solo tienes que hacer las fotos pequeñas, como quien dice, ¿no? Hay muchos más datos que hay que tener en cuenta. Todo ese trabajo, realmente, ¿cuánto tiempo tarda en dar frutos? ¿Cuánto tiempo tardas en posicionar una web? Es bastante, la parte de web performance es bastante inminente. Es decir, hay muchas fases a la hora de trabajar todo el tema del rendimiento web. Primero, porque el web performance se diferencia en dos partes. Está la parte del frontal, está todo, digamos, lo que es la web en sí puramente, la parte de HTML, CSS, Javascript. Y luego está toda la parte de la infraestructura del servidor, que esté bien configurado el Apache o el Nginx, que la conectividad de tu servidor esté bien. Si tienes mucho tráfico en Latinoamérica, intentar tener un servidor cerca de Latinoamérica. No te digo en Latinoamérica, pero a lo mejor en Estados Unidos, que está a medio plazo, a medio camino de Europa y de Latinoamérica. Entonces, hay que ir buscando un poco eso. En general, cuando se hace web performance, suelen ser trabajos, sobre todo los de frontal, bastante fáciles de aplicar. Tienen su trabajo, pero son bastante sencillos de aplicar y son bastante inminentes. Es decir, hay una relación muy directa entre el tiempo de carga de una web y el crecimiento dentro del tráfico que se consigue a través de buscadores. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Eres, bueno, probablemente el autor de la única guía que haya de web performance. Y la tienes colgada gratis. Sí. Tengo una mala manía, que es que soy bastante open source. Entonces, hace 7-8 años sí que escribí la primera guía SEO, que la hicimos en papel. Digo, la hicimos, pues la hicimos dentro de la empresa, pero bueno, la escribí yo. Después de pasarla a papel, la pasamos a digital en PDF a un euro. Casi ganamos más vendiéndola a un euro en PDF que en papel. Y al final, cuando pasó un año, justo desde que se puso el PDF al año siguiente, la dejé libre. Entonces, al cabo de 2-3 años, cuando publiqué la versión del web performance, directamente la publiqué abierta. Y la verdad es que el hecho de ofrecer todos los contenidos gratis y demás siempre me ha traído trabajo. O sea, no es eso que digas, uy, no. La verdad es que no he tenido nunca ese problema. Al revés, estoy muy agradecido. Por ejemplo, hay una anécdota que me ocurrió hace 4 o 5 años. No sé si os suena a la gente de Taringa, ¿vale? Que siempre aparecen por todas las búsquedas. Pues un día estaban de rebote en la oficina en la que yo estaba ese día, de casualidad, porque normalmente no estoy ahí. Y entonces, gente que me conoce a mí y que sabía que estaba yo allí, les preguntó de casualidad que cómo sabían hacer también SEO ellos. Y les dijeron, no, es que encontramos una guía en internet, por ahí gratis y tal. Y entonces, claro, se quedaron así un poco parados los que sabían y les preguntaron, bueno, pero esa guía, ¿de quién? No, de un tal Javier Casar, es tal. Y entonces, claro, te llena un poco de orgullo decir, ostras, no, es que la gente de Taringa ha aprendido SEO a raíz de tu propia guía, ¿vale? Entonces es como un poco sorprendente. Pero bueno, está bien, es una anécdota y como esas tengo un montón. Porque la verdad es que mucha gente me ha dicho y sé de gente, de SEOs que hay ahora y de gente que se diga a web performance, que todo el mundo me dice, no, es que yo he aprendido SEO web performance leyéndote a ti hace un montón de años. O sea, que en realidad te estás quitando el trabajo, eres tu propia competencia. No, porque ahora un poco, soy bastante culo inquieto y últimamente estoy dejando un poco de lado todo el tema de consultoría. Ahora estoy haciendo el paso a toda la parte de móvil, hemos montado una plataforma de promoción de apps. Entonces, bueno, estoy cambiando un poco el ritmo, sigo al día por SEO y tal, porque es que me apasiona, me gusta mucho y entonces no voy a dejar de estar al día. Y aparte que por web mías y proyectos propios, pues lógicamente estoy al día. Pero mi foco principal ahora es toda la parte de aplicaciones móviles. Que de hecho lo que estás haciendo en aplicaciones móviles con GnApp no deja de ser posicionamiento de nuevo, pero esta vez de aplicaciones móviles. Sí, la verdad es que tiene muchísima relación con una cosa que se llama ASO, que se llama mal el SEO para apps, no es realmente el SEO para apps, pero sí que es optimización de toda la información posible para las App Store, tanto iTunes como Google Play. Y básicamente es bastante curioso porque lo que se puede hacer dentro de las App Stores es muy el SEO que había en los 90. A finales de los 90 siempre se hablaba del título, de la descripción, de las palabras clave. Pues un poco el foco es ese, ¿vale? El 50-60% del ASO es básicamente eso. Entonces mucha gente que se dedica a SEO ahora está empezando a ofrecer servicios de ASO básicamente por eso, porque hay una relación directa. Y hay otra grandísima relación que es la cantidad de instalaciones a conseguir. A diferencia de las promociones de marketing tradicionales, que es tengo 10.000 euros a gastarme en un mes, aquí tengo 10.000 euros a gastarme en un día. ¿Por qué? Porque si consigues en un día muchísimas instalaciones, vas a aparecer en los tops, al aparecer en los tops la gente va a seguir instalando y eso entra en un círculo vicioso, que acaba haciendo todo lo que es el tema del ASO, que es el aparecer por encima en las búsquedas dentro de las App Stores. ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, las grandes dificultades de hacer ASO? Como, por ejemplo, el tema de que Apple no facilite para nada la tarea. Bueno, sí, claro, eso siempre, el tema de tanto Google Play como iTunes, al final hacen lo mismo, lo que pasa que iTunes lo hace a priori, ¿vale? Es decir, siempre tiene un trabajo de verificación antes de subir la aplicación, entonces nunca aparece mierda, digamos, dentro de iTunes, en cambio Google Play es al revés, primero subes la mierda y luego cuando eso acaba de que ves que no funciona, te lo retiran. El problema, sobre todo de iTunes, es más la medición. Cuando promocionas, el objetivo es, uno de los objetivos cuando promocionas tu app es saber cuál es el origen, desde dónde se promociona mejor tu app. Entonces, iTunes tiene un gran, bueno, un gran problema, para ellos no lo es, pero para el resto del mundo sí, y es que toda la información que llega a iTunes, iTunes la corta, ¿vale? A diferencia de Google Play, que sigue la filosofía más de Google Analytics, entonces puedes utilizar el sistema. Pero iTunes corta toda la información, entonces, a veces se va muy a ciegas y hay muy poca gente, hoy en día, incluso empresas muy grandes, desarrolladoras de juegos tipo Zynga y compañía, que a veces les preguntas, bueno, pero ¿tú qué sistema de medición utilizas dentro de tu app? Y dicen, no, no, yo no tengo ningún sistema de medición. Claro, a lo mejor la gente de Candy Crush no necesita eso, ¿vale? Pero el resto de los mortales sí, entonces, creo que estamos en una época en la que hay que empezar a formar a todos los desarrolladores de apps, a todas las agencias de marketing, porque es un sector muy nuevo y muy difícil. ¿Hacia dónde crees tú que va este sector ahora? El modelo es muy claro y es al CPI. Lo mismo que toda la publicidad en web se convierte a CPM, ¿vale? Es decir, tú acabas los CPAs, los CPCs, todo, si quieres comparar con el resto de campañas, lo acabas convirtiendo a CPM, que es ¿cuánto estoy pagando? Por cada mil impresiones, ¿vale? Pues básicamente, en móvil, la unidad de medida es el CPI, es el coste por instalación, ¿vale? Va muy relacionado al coste de adquisición, va muy relacionado a cuánto puedo llegar a ganar por cada usuario que se instala mi aplicación. Entonces, ese dinero que puedo llegar a ganar es el que voy a invertir en conseguir ese usuario. Entonces, al final, el modelo es el del CPI, que es un poco el modelo en el que hemos apostado en GINAP, porque básicamente es un poco el futuro y es para dónde vamos. Gracias.